No puedes pasar Regresa a la sombra Tu fuego oscuro es el vago Llama de Udun Soy Siervo del Fuego Secreto, Administrador de la Llama de Anor No puedes pasar No puedes pasar Van a llegar a la primera frenada Fernando está cintapeando Fernando ahí le puede cerrar No Por el interior Está perdiendo posiciones Jenson Button Crossbar al frente Fernando lo está haciendo por dentro y por fuera Tercero Increíble Increíble Qué salida el Kers ¡Copete insensatos! ¡Copete insensatos!